Hey, Eddie, este son es el más básico, tú me conoces, este es pa' ti Más allá de una aventura ordinaria, un romance musical Tú mi chica ideal, no te puedo olvidar Me río de mí mismo cuando en ti pienso, en aquel momento en el que me quedé Tieso viéndote pasar, con tus amiguitas viendo mi pecho brincaba El corazón se me estaba saliendo, en la fiesta me acerqué con nervios y hablando bajito Nos fuimos entendiendo poquito a poquito, en un momentico Tu chulita y yo chulito, nos fuimos los dos solitos a un lugar privadito Más allá de una aventura ordinaria, un romance musical Tú mi chica ideal, no te puedo olvidar Más allá de una aventura ordinaria, un romance musical Tú mi chica ideal, no te puedo olvidar Y sigo sintiendo, y sigo pensando, poco comprendiendo lo que está sucediendo Nunca he sido bueno, para el amor, no sé cómo diablos hice esta canción Y sigo sintiendo, y sigo pensando, poco comprendiendo lo que está sucediendo Nunca he sido bueno, para el amor, no sé cómo diablos hice esta canción Y nos fuimos calentando, piel con piel juntando, nuestros cuerpos penetrando La pasión sintiendo, juntos el amor haciendo, el fuego ardiendo Hasta que el amanecer nos sorprendió Y nos fuimos calentando, piel con piel juntando, nuestros cuerpos penetrando La pasión sintiendo, juntos el amor haciendo, el fuego ardiendo Hasta que el amanecer nos sorprendió Más allá de una aventura ordinaria, un romance musical, tú mi chica ideal, no te puedo olvidar. Más allá de una aventura ordinaria, un romance musical, tú mi chica ideal, no te puedo olvidar. Y sigo sintiendo y sigo pensando, poco comprendiendo lo que está sucediendo. Nunca he sido bueno para el amor, no sé cómo diablo hice esta canción. Y sigo sintiendo y sigo pensando, poco comprendiendo lo que está sucediendo. Nunca he sido bueno para el amor, no sé cómo diablo hice esta canción. Son él, el más vacilo Tú sabes, tu romance musical Suavecito, lento Pero un poquito violento Ya, ya Ya, ya